Déjame regresar al tema de la música, que es también revolución. O sea, no puedes pensar en una revolución sin... Y resistencia, seguimos cantando a Víctor Jara. Nos hacen falta más estos eventos, ¿no, Fer? Sin duda. Nos hace falta más que el pueblo se exprese de esta manera como lo han decidido en el Monumento a la Revolución, porque además el pueblo canta cuando nos vemos en el Zócalo, 200 mil personas. Pero ojo que ha sido llamado del líder máximo del movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Tendrá que evolucionar el movimiento para que cuando ya no esté Andrés Manuel López Obrador, el pueblo siga cantando, ¿no? No sé, se me viene a la mente que más de esto, de la música, de protesta, de revolución, de conciencia, tiene que tomar parte de este proceso histórico. Fíjate que alguien que fue al concierto me decía, oye, sentí como que viajé a los años 70, como que estos conciertos ya no se hacían desde hace muchos años, ¿no? Y sí, como que hay la idea de que los viejos cantantes de protesta ya son cantantes de próstata y no salen a la calle. Y no, más bien es que ha habido realmente toda una política de no visibilizar. Hay un montón de cantantes que siguen protestando, criticando al sistema, no necesariamente a la 4T en específico, al sistema. No, no, en general. Y que no se escuchan y que no tienen espacios. Entonces, no es que no haya, yo creo que es un gran momento para reivindicar desde ahí las colectividades. Yo, ahora que nos reunimos tantos compañeros músicos de diversos países de Latinoamérica, con intereses políticos y sociales comunes, decíamos, esto ya es un colectivo, un colectivo que no estaba armado, pero ahora que estamos juntos creo que podemos accionar más cosas. Y no solo eso, sino que involucrar a otros músicos y tratar de hacer no solo un colectivo de gente, de músicos mexicanos, sino un colectivo latinoamericano, porque además lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Colombia, en Chile, nos resuena muy cabrón. No podemos ser ajenos, estamos viviendo un proceso continental. Y así como ustedes, también hay históricos que merecen nuevamente subir al escenario. Claro. Gabino. ¿Dónde andaba? El gran Gabino Palomares. Ahí anda. El querido Guillermo Velásquez. Bueno, Guillermo Briseo. El leño. Los leones de la Sierra de Gichú, de Guillermo Velásquez. Yo creo que hace falta que esos grandes voces críticas tengan más espacios. En mi caso he contribuido con lo que he podido, con los espacios que tengo, pero sin duda falta mucho más. Y que los leones de la Sierra de Gichú puedan presentarse en esta ciudad y en otras ciudades importantes del país con cotidianidad. Así como vemos a Mijares y a Emanuel. Bueno, ahora que me acuerdas, a Emanuel hasta reconocimiento en el Senado le hicieron. No, bueno. ¿Tú has visto algún reconocimiento a Gabino Palomares? No, jamás. ¿O a don Guillermo Velásquez? No, nunca. No, yo creo que si se los ofrecen ahorita ni lo hacen, también no se los han dado. No, pues ya salió una OV7. ¿Viste a Mancera que quiere que vaya a RBD? Bueno, si Mancera te da un premio ya, estás jodido. O sea, ya de ahí no puedes. No, pero hasta vestido así como estos muchachos de RBD de la novela. No sean ridículos, cabrones. Yo lo que decía ahora con este concierto es, vivimos una gran época de la música masiva en México, donde la gente va, puede ir a ver a Paul McCartney o a los Rolling Stones o a Taylor Swift, gastarte toda tu lana de tu retiro en un pinche boleto. Está muy bien. Y la gente casi que cuando va a esos conciertos dice, voy para olvidarme de mis problemas. También es bueno ir a conciertos para recordar cosas, ¿no? No todo se trata de olvidar, hay que recordar, porque si no recordamos, nos va a volver a pasar. Oye, pero no, me corrige si estoy equivocado, pero no pareciera que existe como que esta música, la buena, la de ustedes, tendría que ser gratis, porque la gente pareciera que tiene esa idea de, si me clavo 10 mil pesos en el boleto, pero si voy a ir a ver a Gabino, a Fernando, y a... No, pues esos güey están acostumbrados a ser pobres. ¿Sí o no? O sea, ahí lo tiene que pagar su avión, o sea, tiene que, o sea, tiene gastos, ¿no? ¿Uno qué? Y no es crítica, que se ponga el saco a quien le quede, pero... Hay que reivindicar esta música. Por supuesto, hay que reivindicar. Ahora, yo reivindico, por un lado, el pago a los artistas, a todos los artistas, porque a veces te contratan y creen que te hacen un favor, pero también reivindico mucho los espectáculos públicos. Es decir, que le entre las Secretarías de Cultura de los diferentes estados y que apoyen también, que le paguen a los artistas, pero que permitan que esos espectáculos sean para beneficio colectivo, como sucedió ahora en el Monumento a la Revolución. Cayó muchísima gente y la verdad es que no se hacen ya muchos eventos de esos. Se hacen muchos en el Zócalo, ¿no? Hemos visto y son un éxito. Yo casi muero en el de los fabulosos Cadillac. Ah, sí. Me dieron baje con el celular. Para la gente que dice que es gratis, no manches, me salió más caro que ir a ver a los Stones al Coro Sol. O me contaron que estuvo cabroncísimo. Pues yo creo que es un concierto que marca una acción después por la cantidad de banda. Yo creo que nadie se esperaba que cayera tanta gente. Sí hubo dos, tres momentos que yo sí sentía así pánico. Dije, no, pues aquí vamos a valer madre. Sí. La banda, el pueblo, como siempre, ya ha habido. Y a la hora de lo de madres, se acomodó bien la gente. Cuando vieron que la sangre iba a llegar al río. No, cálmense, cabrones. Había niños, había gente que también no le midió. Y pues se llevan chamacos ahí, no manches. Sí, sí, se puso rudo. Pero yo creo que a partir de ese concierto también van a cambiar ciertos protocolos de acceso a los masivos en el Zócalo. Porque ya somos muy chingos. Sí, ya somos muchos. Y ojalá que en los conciertos masivos también haya la oportunidad de abrir, si quieres, el concierto con esto que estamos diciendo. Abrirlo a lo social también. No te diviertes menos. No es menos divertido. No te la vas a pasar mal. Pero a la vez vas a tener un poco de conciencia, ¿no? ¿Cómo se llamó el concierto? México le canta a Chile. Te puedo. Es más, hago un compromiso. Y está en YouTube el video de lo grabó el canal 14. Lo pueden ver ahí todavía. Aprovechen porque está muy bonito el concierto. Es más, lo voy a proponer algo así, un espectáculo así. Para el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado en mi álbum. Ah, estaría buenísimo. Con la querida Beatriz Aldaco, que es la directora del Instituto Sonorense de Cultura. Qué maravilla. A ver si se anima y que pueda dársele vuelo, ¿no? Estaría buenísimo. Yo fui a ese festival Alfonso Ortiz Tirado hace como 10 años con monocordio. Increíble ir allá por aquellos rumbos calurosos y sabrosos. Sí, cómo no. Ya no vuelvo a tomar la cámara. No, el pueblo está muy bonito. La verdad es que se la paso no muy bien.